hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos jugando plantas versus zombies 1 estamos haciendo una loca serie donde solamente podemos usar las plantas obligatorias en este caso la calabaza la guisante y el aguisante es perdón la persona flor y solamente vamos a poder usar un girasolamos vamos a ver si lo logramos vamos a jugar bueno aquí voy a usar bueno me parece que tuvimos suerte en las plantas obligatorias voy a usar un par de apisonáforos al principio mientras puedo plantar y el aguisantes y de hecho voy a intentar no usar apisonáforos tal vez lo de bueno acá si va a ser necesario usarlo pero podremos esperar hasta que va a valer la pena la espera no voy a usar apisonáforos y no voy a usar el aguisante de una vez vamos a la hora bueno y ahora obligatoriamente voy a aumentar el aguisar la piso en la flor y eres bastante largo vamos a la hora 2 más 1 más y aquí alcanza y abajo muy bien creo que me fue muy bien en ese inicio voy a crear el zombi soltario que es el zombi que me puede complicar y 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 tal vez alcanza a cargar si alcanzó 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 amigos y muy bien tuvimos mucha suerte en esa combinación ahí y 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 Santa es una muy buena forma para este tipo de estrategias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!